En el año 2012, las condiciones del campo no eran favorables. A pesar de importantes proyectos efectuados en él, la producción del mismo no despuntaba. Autoridades estatales y productores buscaban impulsar el sector. Sin embargo, la falta de coordinación entre los gobiernos federal y local dejaban en manifiesto que las intenciones del Ejecutivo Estatal no tenían eco en la presidencia de la República. Había que apostar por un salto a la modernidad, por un cambio de fondo, había que apostarle a la tecnificación y tecnología, pero sobre todo, había que ponerse de acuerdo y sumar esfuerzos. Al iniciar la actual administración, el panorama para el campo y quienes se dedican a él volvió a ser alentador. Después de recorrer el territorio yucateco y escuchar a los productores, Rolando Zapata Bello, gobernador constitucional de Yucatán, se comprometió a darle impulso a este sector, para lograr su desarrollo y hacer de éste un campo de oportunidades. El gobierno del estado estaba consciente de que se enfrentaba ante un gran reto. Desarrollar el sector agropecuario no es tarea fácil, sobre todo a sabiendas de que se depende no solo de los recursos económicos que se le pueden inyectar, sino también de los cambios climatológicos. Cada uno de estos factores pueden jugar en contra de todo lo bueno que se puede hacer por nuestro campo. Sin embargo, Yucatán no estaba solo y Rolando Zapata Bello lo sabía. Como parte de los trabajos para concretar la creación de un cordón sanitario peninsular, con el propósito de preservar y mejorar el estatus fito y sosanitario de la península de Yucatán, y en seguimiento a las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, visitó Yucatán y fue precisamente durante su estancia en territorio yucateco que la noticia se concretó. Me da mucho gusto venir a Yucatán, traerles el saludo del presidente de México, de Enrique Peña Nieto, que va a cumplir el compromiso que hizo con Yucatán, vamos a tecnificar y vamos a equipar 30 mil hectáreas que se comprometió el presidente. Que no solamente queda en discursos y en buenas intenciones, sino que el hecho de haber comprometido tecnificar 30 mil hectáreas en el estado de Yucatán, tecnificarlas y equiparlas, porque Yucatán y el sureste de México es prioridad para el presidente de México. Muchas gracias. Formalmente instruido por el gobierno de la república, las autoridades estatales arrancaron con la meta, tecnificar 30 mil hectáreas de los cultivos yucatecos, su modernización y una estrategia para reordenar y reorganizar el campo. Todo esto durante la actual administración, para así lograr el fortalecimiento del comercio de los productos agropecuarios. Las bases se plantearon, el compromiso estaba hecho, la vocación y la voluntad se sumaron, el objetivo se fijó y fue así que los trabajos pudieron iniciar. A tan solo un año de la administración de Rolando Zapata Bello, en firme coordinación con el gobierno de Enrique Peña Nieto, en Yucatán se ha conseguido avanzar a grandes pasos, logrando la modernización y tecnificación de una superficie por arriba de lo proyectado. El proyecto planteó tecnificar 30 mil hectáreas, por lo que se programó un avance de 5 mil cada año. Sin embargo, a la fecha ya se ha tecnificado una superficie superior a las 8 mil hectáreas, en 56 municipios del interior del estado, es decir, 3 mil hectáreas más de lo dispuesto. Estas más de 8 mil hectáreas, ya modernizadas, presentan en tan solo el primer año de la actual administración estatal, el 27% de la meta total a realizarse, lo cual ha beneficiado a miles de productores locales. En todos estos proyectos que se han realizado para modernizar el campo, y gracias al firme y decidido apoyo del gobierno federal, se ha invertido una cantidad superior a los 261 millones 937 mil pesos. De esta manera, es como en 2013, se logró incrementar la producción agropecuaria de manera rentable, eficiente y sustentable, produciendo más y cuidando los recursos naturales y económicos. Hoy tenemos buenas noticias para los hombres y mujeres que labran las tierras de Yucatán, ya que vamos avanzando en nuestra apuesta por la tecnificación y modernización del campo. Con acciones y obras, voluntad y disciplina, pero sobre todo, con la suma de esfuerzos y estrecha coordinación, el gobierno federal y el de Yucatán, dejan ver que no existen compromisos grandes ni pequeños. Todo compromiso hecho se cumple. Es así como trabajamos en Yucatán. Es así como vamos avanzando. Ya estamos en el camino correcto, aplicando tecnología para fortalecer el comercio de los productos, impulsando la economía local y elevando la competitividad del sector agropecuario, para así lograr un campo de mayores oportunidades, que se traduzca para nuestras familias en un Yucatán de bienestar. Les quiero decir, no lo ha hecho el gobierno, lo hemos hecho juntos. Lo hemos hecho juntos y lo que les quiero pedir es eso, que si habían dudas hoy haya certeza, que tengan ustedes la seguridad y la certeza que el que quiera trabajar por el campo, que el que quiera mejorar su producción, que el que quiera apostarle a la ganadería, cuenta con el apoyo del gobierno del Estado, cuenta con el respaldo, y por eso 2014 va a ser un gran año. Vamos a seguir echándole ganas al futuro, compañeras y compañeros. Gracias por ver el video.